Vamos a lo que ocurrió anoche en Australia, ya martes allá, lunes en la noche para nosotros, 11 y media más o menos de la noche comenzó el partido, en el Open de Australia, entre Hugo Delian, 62 del mundo, frente a Rafael Nadal, el español número uno del mundo. Y ahí comenzó a desplegar su juego, el nuestro. Era medio difícil poder afianzarse en los primeros minutos porque, claro, tenía al frente a un hombre que está acostumbrado a ganar. Ahora, durante los últimos tiempos ha sido invencible prácticamente lo que ha hecho Rafael Nadal y terminó ganando finalmente el primer set por 6 a 2 el español y puso resistencia el Hugo Delian, jugó su juego, trató de hacer incluso algunas de lujo también, como él sabe, pero claro, siempre tenía respuesta desde el otro lado, ahí está un buen punto. Y en el segundo set, 6-3, ganó el español, se acercó más, ahí Hugo Delian fue la cancha donde estuvo más cerca. Boliviano. Aunque en la primera también en el 6-2, por ahí pudo Hugo Delian terminar 6-3, pero terminó naturalmente 6-3 el segundo, la segunda cancha. Y la última, ya estaba agotado el nuestro, terminó perdiendo por 6 a 0. Menos bien, ¿no? De esta manera ganó 3 canchas a 0, el español Rafael Nadal a Hugo Delian, partido que terminó casi a las 2 de la mañana, o sea que le dio mucha pelea, jugaron casi más de 3 horas y Hugo Delian resistió físicamente frente a su ídolo. Me gustó de todas maneras el comportamiento del tenista boliviano, porque no es fácil jugar frente al número 1. Rafael Nadal le ha ganado a todos en el mundo, a todos, a Jokovic, al que se le ha puesto al frente, así que al nuestro era previsible que le pueda ganar.